Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, ¿qué tal estáis? Ya hemos pasado el día de Navidad, así que espero que estéis bien, que os hayan traído muchos regalos Y yo, bueno, hoy voy a exponer o voy a enseñar los míos, ¿no? Bueno, los que tienen que ver con juegos, hay otras cositas que también me han regalado Pero lo que tiene que ver con juegos y demás, ¿vale? Bueno, voy a empezar por el principio, nunca mejor dicho, ¿vale? Y voy a coger un jueguito que lo compré yo, me hice un autorregalo Que estaba a 10 euritos, me jodió mucho, me jodió mucho este juego Porque en verano este juego estaba en Amazon a 10 euros Y al final subió a 20 y no había manera de que bajase Como iba diciendo, justo, justo, justo ha llegado un paquete y he tenido que cortar Que eso, que estaba a 10 euros, subió a 20, no había manera, estuve siguiendo a ver si bajaba a 10 otra vez Y al final me lo compré de segunda mano Bueno, nada, tiene un arañico ahí pequeño arriba Pero bueno, no pasa nada, es mínimo Así que bueno, y el juego funciona, así que eso es lo importante, ¿vale? Pues es el Daymare 1998, ¿vale? Como veis aquí, ahí tiene, no sé si podéis apreciar aquí ¿Veis un poquito ahí? Bueno, bueno, es mínimo, o sea, una tontería Pero bueno, me jodé porque estaba nuevo hace unos meses Y estuve siguiendo a pista y bueno, al final me lo pillé de segunda mano Y ya está, nada, este juego lo tenía yo en Epic Me parece que regalaron Empecé a jugarlo, me gustó el comienzo Y como soy así, o sea, esto ya es porque soy así, ¿vale? Cuando compro algo en físico y me lo paso, ¿vale? En físico, es como que lo disfruto más Sé que es absurdo, o sea, es absurdo Y además también quería sacar el platino, ¿vale? Seguramente sea uno de los platinos siguientes que saque Cuando tenga tiempo, porque llevo Unas cuantas semanas con él Y esto, y no hay manera, no encuentro tiempo para jugar, ¿vale? Pero bueno, ya digo, estoy enseñando esto No he comprado para el día 24-25 Pero bueno, un regalo, todo regalo de navidades, ¿vale? Y la cosa es que el juego, la verdad Siendo sinceros Jugué en PC, he jugado en Play Y en Play la verdad que es un poco insufrible Y en PC va muy bien, ¿vale? O sea, dentro de como las mecánicas que se ven un poco toscas Es un estudio, no es triple A, ¿vale? Pero bueno, el juego está guay Tiene un sistema tipo Resident Evil, ¿vale? Lo que pasa que en Play 4 O sea, yo estoy jugando en Play 5 Pero retrocompatible con Play 4 La verdad que va un poquito así, así O sea, va un poco a trompicones Y en cambio en PC, cuando lo jugué Iba súper, o sea, en plan Bueno, supongo que iría a 60 o lo que sea Y se notaba muy fluido y tal Entonces pasar de PC a Play en este juego en concreto La verdad está siendo un poco un martirio, la verdad Pero quiero sacar el platino porque parece divertido Así que me gusta Entonces, bueno, dejando ese de lado Que llevo mucho tiempo sin hacer unboxing O sea, la verdad, como estoy haciendo Me encanta enseñar cositas que voy comprando, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, dejé de hacerlo Y, bueno, he retomado por estas navidades Así que, bueno, sin más ¿Cuál enseño primero? Bueno, venga Aquí está Un regalito La verdad que todo el mundo ha hablado bien Del primer juego y del segundo Yo, el primero ni el segundo juego, ¿vale? Pero este es el segundo Ya paso directamente al segundo, ¿vale? Es de estrategia Es un juego de estrategia Y la verdad que le tenía muchísimas, muchísimas ganas Y es el ¡Pah! Mario & Rabbids Spark of Hope ¿Vale? Bueno, he jugado, nada El primer nivel, ¿vale? Simplemente para probar que funcione y todo eso Y la verdad que Es mucho más divertido de lo que yo pensaba O sea, me refiero Ya se había creado un tipo XCOM En plan de estrategia Había visto algunas imágenes Y tal Pero la verdad que Es bastante divertido, ¿eh? Es bastante divertido O sea, la verdad que Hay que decirlo todo Y un juegazo O sea, un juegazo absoluto Por lo que estoy viendo Y por supuesto Por las reseñas que tiene Que le dan como un Absoluto juegazo Otro juego Bueno, por cierto Este tenis es súper barato, ¿eh? Está a 20 pavicos 20 pavicos Muy barato este juego Supongo que sea porque Es de Ubisoft Vale, no de Nintendo Entonces, si fuera Nintendo Costaría 50, seguro A día de hoy Pero como es esto, pues Eh... Y ahora vamos con uno De Nintendo Este sí Y este le tenía unas ganas Tremendas Salió hace muy poco, ¿vale? Tenía... Es súper bonito Súper bonito Todas las imágenes que he visto Son súper increíbles, ¿vale? Y es el Super Mario Wonder Este juego He jugado al primer nivel Lo mismo que el otro, ¿vale? El primer nivel Es precioso O sea, es precioso Se va súper fluido Eh... La jugabilidad es exquisita Lo que juego Bueno, que ya no sé Ni por dónde voy O sea, es que No he tenido He estado tranquilito Tranquilito Y de repente Empiezo a grabar un vídeo De 5 minutos, macho Y me viene todo cristo aquí O sea, no sé qué ocurre No sé qué ocurre Pero bueno La cosa es que Eh... Mario Wonder Un juego Increíblemente bonito Jugablemente Es exquisito O sea, eh... Funciona O sea, ¿sabes? Cuando juegas a algo Y dices Como que me siento el personaje Como que lo controlas perfectamente ¿Sabes? Pues me siento un poco Con el Mario Wonder Esa sensación ¿Vale? Muy pocos juegos lo consiguen Siempre los Marios Están muy conseguidos ¿Vale? O sea, el Mario Por ejemplo ¿Cómo se llama? El Odyssey También estaba increíblemente Bien conseguido La jugabilidad y demás Y eso Nintendo Por ejemplo Y sobre todo en Mario ¿No? Mario tiene como El punto muy cogido Eh... Es un juego sencillo O sea, sencillo Me refiero mecánicamente Pues, pues El salto El tal Un ataque sencillito Y tal Pero lo tienen perfeccionado Hasta tal punto De que es que El jugablemente Es increíblemente perfecto ¿Vale? Eh... Nada Seguiré Cuando tenga un poquito de tiempo Con este también ¿Vale? Muchísimas Muchísimas ganas Con este Y vamos al último ¿Vale? Es de un estudio No es triple A Es doble A Eh... De los creadores también De Terminator ¿Vale? Que no sé si habéis jugado Yo tengo la versión de Play 4 Pero en Play 5 También ahí ¿Vale? Eh... Que también la de Play 4 Fue un regalo El de Play 5 Me lo compré yo Pero el de Play 4 También fue un regalo Y del mismo Estudio Que además a mí Aunque por supuesto Tiene muchas limitaciones El Terminator Pero si eres fan Se nota un cariño En el juego O sea, se nota ahí Como un... Eh... Que... Que... O bien Han cuidado muy bien el juego O bien son fans del juego ¿No? Del juego No, perdón De la película ¿No? Y aquí ocurre un poco lo mismo Jugué a la demo Jugué una misión Bueno, la demo eran tres misiones Pero cuando jugué a la primera Dije ya está Lo dejo aquí He vuelto a jugar a esa primera misión Simplemente para ver Que funcione el juego ¿Vale? Y la verdad que es que Las sensaciones son inmejorables O sea El juego es muy sencillo Por ahora por lo menos No creo que tenga Mucho más el juego Es... Es... Vete por ahí Investiga un poco Y dispara O sea, básicamente Pero el sentirte Como Robocop Sentirte como Robocop Y andar como él Disparar La mira típica que tiene de Robocop O sea Increíble ¿Vale? O sea Ya veis aquí La versión de Play 5 Ok Ahí está La verdad Increíble La sensación Ya sé que es un juego sencillito ¿Vale? O sea Es un juego No os esperéis ahí como No sé qué Como el Terminator El Terminator A mí me encantó De hecho me lo he pasado Tres, cuatro veces me parece Tengo el platino de ambos Del Play 4 Y del Play 5 también Y es que me encanta Porque soy muy fan Y aunque tiene sus limitaciones Por supuesto Porque es un doble A Pero es que está hecho Con un cariño Que es que la verdad No puedo No puedo Lo único que hubiera pedido De más Es que estuviese doblado Al español O sea la verdad Sería lo único Que hubiera pedido Porque por lo demás Por ahora Me va perfecto He visto He visto gente Que tiene muchos bugs En Play 5 No lo sé Yo por lo menos El primer nivel que he jugado Me ha ido perfecto Rendimiento perfecto Ni un bug Todo correcto Así que No lo sé Ya se verá Con el tiempo ¿Vale? Pero bueno Supongo que Acabaré primero Con este Robocop Que yo creo que es El más sencillito De todos Y no sé si luego Igual Os voy con el Wonder O con el Namer Quiero acabar este Lo que pasa que Estoy todavía al principio Y este de aquí Ya os digo Si sois como yo Que os gusta coleccionar Y demás Es que Cuando compro Llevo sin comprar Un juego digital Vamos Y no he pagado Por un juego digital Más de 5 euros Bueno una vez Una vez Que compré En la salida De Arkham Knight Que compré La versión de Play 4 ¿Vale? Que tengo la coleccionista Por aquí atrás Ahí Ahí ¿Vale? Tengo ahí la coleccionista A la vez que la coleccionista De Play 4 Compré la de PC Porque el juego de PC Digital Estaba el Season Pass Más el juego De salida A 40 euros Me acuerdo Y solamente el Season Pass En la Play 4 Me parece que costaba 30 o 40 Me parece que eran Si no me equivoco Entonces dije Pues me compro Todo el juego Entero Más el Season Pass Por 40 euros Que es lo que van a costar Simplemente el Season Pass En la Play Y bueno Saqué el platino También del juego Y tal Y luego lo juego en PC ¿No? Pero Ya el digital Lo disfruto Cuando juego en físico Cuando me lo he pasado en físico Ya sé que no tiene puto sentido O sea yo Yo soy objetivo Yo entiendo Cuando son cosas mías Y cuando son cosas más Objetivamente malas ¿No? Esto es cosa mía Y con el Damer Por ejemplo La experiencia es mil veces mejor en PC Pero mil veces mejor Hay juegos que no se nota tanto Sí, gráficamente sí Un poquito no sé qué Reflejos tal Pero En este juego El rendimiento en Play Es bastante Bastante chusquero ¿Vale? Es bastante malo Entonces Esta vez por el platino ¿Vale? Por el platino Seguramente me lo voy a pasar En Play 4 Por el platino Simplemente Porque Me gusta el platino O sea Si no me gustase el platino Tampoco me lo sacaría Pero me gusta el tipo de platino que es Y Me lo quiero Me lo quiero pasar Pero bueno No sé si pasar el Damer Y luego el Wonder Tranquilamente Este ya Como no tiene platinos ni nada O sea En Xbox y en Nintendo No me preocupo en absoluto Por esto Por los trofeos Ni los logros Ni nada ¿Vale? Entonces este me lo pasaré En plan tranqui Y por supuesto El Spark of Hope ¿Vale? Me lo pasaré también En plan muy muy tranqui ¿Vale? Hay una cosa Hay una cosa ya para terminar Y dejamos Dejamos aquí Es que Estoy queriendo comprar El Cyberpunk 2077 Que lo tengo en PC Físico En Play 4 Físico también La edición coleccionista Aquí tenéis la figura Por aquí abajo Y quiero comprarlo ahora En Xbox La completa La 2.0 completa Porque sabéis Que es el único Que trae En físico En el disco El juego El de Play No trae el DLC En el disco Pero la cosa es Que solamente Venden en una tienda Tío El de Xbox La versión de Xbox En una sola tienda Por lo que estoy viendo yo ¿Qué está pasando Con la distribución de Xbox? O sea Me refiero Hay algo muy extraño Con la distribución De los juegos de Xbox O sea No A veces No encuentro O sea Es como que Repartan 4 unidades Únicamente para Que la gente sepa Que venden en físico Pero Son 4 unidades O sea Simplemente así como Y todo demás Es digital No sé La sensación que me da Tú vas a buscar Un juego de Play 5 Y los encuentras Por todos lados Pero estoy buscando Específicamente El de Xbox De Cyberpunk La versión completa Y solamente Encuentro en una tienda Y encima A 60 pavos Cuando el de Play Por ejemplo En otras tiendas Está a 45 De Play 5 O sea No entiendo En absoluto nada Pero bueno Yo que sé A ver si A ver si encuentro Por ahí En alguna oferta O así Cuando esté Pues a 30 o 40 euros Ahí en Xbox Porque en Play No voy a pillar O sea Me refiero Paso O sea Yo si compro Una edición física Es para tenerlo En físico No para Que me active Una descarga Digital O sea Es que no tiene Un puñetero sentido Pero bueno Da igual Sea lo que sea Vale Pues nada Dejamos aquí Estos son mis regalitos Y el autorregalito Que me hice Ya digo Me encanta A mí enseñar cositas Que voy comprando Lo que pasa Que ya dejé de hacerlo Si os mola Si os lo que sea Pues me podéis dar Un me gusta Comentéis por ahí También comentad De qué cositas Os han traído a vosotros Y nada Nos vemos En un siguiente vídeo Por cierto Que esta semana Seguramente Hoy es día 28 Que subiré esto El 31 Por supuesto Os felicitaré El fin de año Y nos quedan Entonces 29 y 30 Dos vídeos Y uno de ellos Va a ser Pues seguramente Seguramente Igual grave uno De juegos Que he jugado Durante este año Y otro De pelis y series Que haya visto este año Así como un recopilatorio Entonces Si Si Por qué no Por qué no Venga Si Si Me gusta Así Cierro un poco el año Con cositas que Hemos ido viendo este año ¿Vale? Así que nada Espero que estéis todos bien Y nos vemos al siguiente Un saludito Y adiós